Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente mire a los comentarios y les donare 1000 de Rubux Bueno chicos, como están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy les vengo trayendo un nuevo video En esta ocasión gente, les traigo como conseguir Robux Así como lo escuchan, o sea, los Robux para todos nos sirven Roblox Nos ayuda a comprar Gamepad, nos ayuda a equipar nuestro personaje A poder decir, ah pues, voy a buscar algo en el catálogo, bueno, esto me gusta Pum, lo comprarlo sin ningún problema, o sea, todo esto, yo sé O sea, acabo de comprar aquí un item que no sé, uy, es limited O sea, acabo de comprar cosas sin ni siquiera ver el precio ni nada O sea, la verdad está super padre eso Y si tú quieres también tener bastante Robux, pues acabas de llegar al video, correcto En esta ocasión chicos, voy a regalar, es más, que compré ahorita A ver, compré estos lentes, que les parece? Se voy a regalar 10 lentes de estos, 10 lentes, miren Se miren chilos, a ver, o mira, se pueden vender Miren, voy a regalar 10 lentes de 717 Robux O sea, que serán un total de 10 mil Robux aproximadamente Tengo 52 mil Entre todas las personas que estén viendo este video Y dejen su like Obviamente, como ya saben, les traigo este tutorial para que ustedes puedan conseguir Robux Pero si ustedes apoyan este video con su like y comentan Participo, participo por los lentes, papu El signo de más y su nombre de Roblox escrito bien O sea, escríbanlo bien, porque si lo escriben más Pues no se puede, así que así lo escriben bien Comentan Y lo otro que tienen que hacer Es estar dentro de mi grupo Que lo tienen siempre en la descripción de todos mis videos Ahí está Dice Ahí dice Grupo de Roblox Le dan click Y pues se unen obviamente a mi grupo de Roblox Únanse Ya que estén dentro de mi grupo Yo simplemente pues me voy a ir a los A mandarles Robux O sea, yo tengo este grupo con Robux Y cada vez que Alguien está en mi grupo Yo les puedo mandar los Robux que yo quiera Por ejemplo Miren, esta persona A ver, vamos a darle por acá A ver, esta A ver, a ver Ahí está Perfecto Perfecto Ahí está Y no está en mi grupo Chale Hay personas que no se unen al grupo Plebes Pero Ahí van a ganar Robux A ver Miren, no está en mi grupo No está en mi grupo Este chavo No está en mi grupo A ver No está en mi grupo ¿Qué pasa? Es que muchos que No se unen al grupo No sé por qué A lo mejor Es que hay muchos grupos, gente Hay muchos grupos Así con millones El mío tiene Un millón de miembros Pero Si ustedes se unen a otro Pues no van a saber Cuál es el original Miren, ya este acaba de ganar 100 Robux En este caso Quiero que me comenten Obviamente a este le acabo de dar 100 Robux Pero quiero que me comenten Si cada ganador O sea, de los 10 ganadores Que vamos a sacar Les gustaría que los 10 mil Robux Lo repartiéramos Entre los 10 O que Y diéramos los 10 mil Robux En todo el video Así que Pues nada Ustedes van a salir más ganadores O sea 10 mil de 100 Robux O 10 mil de 700 Ustedes sigan Entonces pues nada chicos Pues no me reo más Y comenzamos con este video Gente Pues chicos Muchos se preguntan De que si Como pueden conseguir Robux En Roblox Como ya saben chicos Pues hay bastantes maneras En las cuales Tú puedes conseguir Robux En Roblox Completamente gratis Completamente oficial Que el mismo Roblox Te lo permite Como ya saben chicos Hay distintas maneras Están surgiendo cosas nuevas Que el día de hoy Pues vamos a hablar también de ellas Chicos Ya saben ustedes Se pueden vender Accesorios en Roblox Ya no solamente ropa Ya se pueden hacer accesorios Estos accesorios Como pueden ver Miren Por ejemplo Este Este accesorio Lo hizo una persona O sea Un jugador lo hizo Miren Aquí me meto Y es este jugador El cual está vendiendo este accesorio Les gustaría a ustedes Poder vender estos accesorios En Roblox Pues voy a traer un tutorial Próximamente Así que suscríbanse También por ejemplo A la ropa chicos Toda esta De como conseguir Como hacer ropa Y todo eso Pues ya se los he traído Igual chicos En la descripción De este video Ojito aquí Es más En la descripción De este video chicos Les voy a estar dejando Un link El cual es este Dice Robux Aquí ustedes le dan click Y A todas las personas chicos Que se vayan a El link Que van a tener En la descripción Les tiene este tutorial En donde te enseña A conseguir Robux Y pues te explica Todos los tutoriales Que hay ahorita En Roblox Para conseguir Robux Pero Si ustedes entran Se van hasta Hasta acá Hasta el botón rojo Y le dan click Y Aquí les alarga Todavía más el tutorial Pero bajan Bajan todo 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 Y agregan un comentario Aquí de que Buen artículo Tu nombre de Roblox Tu correo electrónico En el cual se te puede contactar El link de tu perfil De Roblox Y lo comentas A todas las personas Que vayan y comenten Al artículo Que van a tener en la descripción Les voy a estar mandando Robux también Les voy a mandar Voy a regalar 5000 Robux Entre los que vayan Todos Y que comenten Vamos a dar ganadores De 150 Robux Que les parece La verdad es que yo sé Que ustedes se los pueden ganar Rapidísimo Y pues van a ser Ganadores que estén Ahorita mismo comentando Muchos Vayan ahorita mismo a comentar Y pues ganen Esos Robux Como les digo chicos En estos tutoriales Que les dejaré aquí Hay bastantes cosas Que tal vez tú no conozcas De Roblox O sea te habla de Ítems Que tú le ayudas A Roblox O sea hay como una forma De que tú Metas O Puedas No sé Mandarle un ítem A un amigo tuyo Que lo compre Y ganas Robux Sin que tú tengas que Crear el ítem También hay con la ropa Aquí te explica Todas las cosas Que deben de hacer Y pues Por ejemplo Hay una opción De reclutamiento En Roblox Que si tú le das aquí El mismo Roblox O sea Está contratando Personas Si así como lo escuchan Desarrolladores de Roblox Están pagando Por ejemplo Miren Aquí esta persona Está pagando 200 dólares Por alguien que sea Un constructor de juegos Y pues Si tú le das click Ahí te explica Miren Acá hay uno Que están buscando Un programador Y pagan de 10 mil A 100 mil Robux Gente Y pues aquí te explica Todo el proyecto Te dicen lo que están haciendo Y pues Y aquí te dice Cuanto te pueden pagar O sea La verdad Es una tremenda locura Chicos O sea Todo eso lo encontrarán En el artículo De él De que tendrán En la descripción Y ojito aquí Si ustedes Quieren que les traiga Un video En el cual les explique Cómo crear ítems En Roblox Y poder ganar Muchos Robux Se los voy a traer En el próximo video Así que pues nada Suscríbanse Y dejen su like Y no se pierdan El próximo video Que la verdad Va a estar muy épico Recuerden entrar al link Que van a tener en la descripción Comentar Y sobre todo leerlo Para saber Cómo ustedes van a ganar Robux Como les digo Están saliendo cosas nuevas Antes no se podía crear ítems Antes no se podían crear Ciertas cosas En los juegos de Roblox Antes no se podía Poder por ejemplo Poner publicidad Hacia cualquier persona Ahorita ya te están permitiendo Con más filtros obviamente Pero puedes también Aprovecharse de eso Para ganar Robux Entonces pues nada chicos Si les gustaría Que trajera como una serie De convirtiendo 100 Robux En 1000 Se los puedo traer La verdad es que está súper fácil Y pues en Roblox Hay muchas cosas Que se pueden hacer Incluso Ya saben que incluso Hay juegos En los cuales ganas Robux Que también lo vamos a traer Próximamente Así que pues nada chicos Yo me despido Hasta la próxima Adiós